qué tal cómo estáis bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo del canal hoy os traigo este artículo de la revista lectura revista que dirige nuestro querido pequeño saltamontes nuestro pequeño buda pues bien luis pliego director de lecturas ya sabemos que suele mentir mucho esta revista suele manipular en este caso nos trae un artículo sobre las exigencias de olga moreno para volver a la televisión sabéis que se ha estado hablando mucho sobre todo este tema de la entrevista de olga moreno que se decía que se iba a hablar de antonio david que se iba a hablar de rocío flores que se iba a hablar incluso de marta riesco incluso decían que podrían hablar de rocío carrasco al parecer olga moreno habría exigido por contrato que no se le hiciera ninguna pregunta sobre su vida actual al igual que tampoco sobre la vida de antonio david o la situación o su situación con antonio david ni de antonio david con marta riesco ni sobre todo este conflicto que se ha montado a través de rocío flores pero que ya hemos sabido hoy por la revista semana que habrían hecho las paces y que estarían ya juntas y de buen rollito no pero ya sabemos que en lecturas tiende mucho a mentir por lo que para asegurar más esta noticia nos tendremos que esperar al viernes para saber cómo va la entrevista pero al parecer tony moreno tuvo muy complicada la entrevista a olga moreno y según cuentan fuentes según cuenta el artículo personas que estuvieron en plató destacan que olga moreno puso muchas dificultades a la hora de hacer la entrevista para tony moreno la propia olga moreno por lo visto le habría dicho a tony moreno que ha sido una entrevista complicada que le hubiera gustado que la entrevista se lo hubiera hecho al estilo que se la hizo a nacho palau por lo que le habría contestado tony moreno a olga moreno le habría contestado de que lo ha puesto muy complicado y muy difícil al no querer responder a ninguna de las preguntas que ella le estaba remitiendo no al parecer tony moreno insistía insistía y olga moreno pues no suelta prenda no sabemos que olga moreno después de esa exclusiva creemos que no va a tener intención de volver a soltar nada más de momento no tiene indicios de que olga moreno vaya a hacer ni otra exclusiva ni nada que se parezca no pero como digo os ha estado hablando mucho estos días os quería traer este artículo donde dice las exigencias de olga moreno para volver a la televisión para salir de dudas el próximo viernes a las 10 de la noche olga moreno se sienta en el plató déjate querer con tony moreno y naturalmente yo os voy a decir lo de siempre yo os aconsejo que no le deis audiencia porque es lo que quiere la productora llevan a olga con la intención de que hable de su vida de que hable de antonio david de rocío flores que es lo que interesa es lo que da audiencia y olga moreno que es bastante más lista que todos estos juntos pues ha dicho conmigo no vais a hacer caja y yo no voy a subir la audiencia porque no voy a dar carnaza para que luego los de la telebasura hablen de esta entrevista que van a hablar igualmente dirán peste sobre olga porque no ha contestado a ninguna pregunta dirán que será puesto muy difícil a tony moreno de que no sé qué que no sé cuánto dirán tonterías luego los de la telebasura no pero esta es la noticia y la noticia es que según dice lecturas según dice el pequeño saltamontes olga es mujer de antonio david prohibió por contrato que se le preguntara sobre su situación actual lo que dificultó mucho el trabajo a tony moren para saber si es verdad o es mentira lo que publica lecturas tendremos que esperar al viernes como siempre no veáis no deis audiencia a tele 5 esté olga o no esté olga lo podéis ver en diferido o lo podréis seguir seguramente algún canal de youtube lo dará o lo estará diciendo en directo pero bueno es decisión vuestra como siempre darle al like suscribiros nos vemos siguientes vídeos